Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a ser una lectora tarot para el partido entre Fortaleza vs Boca Juniors por la fecha número 3 de la Copa Sudamericana temporada 2024. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle y me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Fortaleza empezará el encuentro queriendo imponer su juego en un partido, tratando de atacar constantemente para tener un buen primer tiempo, cambiando las cosas por hace un tiempo con buena autoridad de sus jugadores, para terminar el partido queriendo tener un juego un poco más defensivo. Mientras que para Boca empezará el encuentro queriendo tomar una decisión con respecto a la formación táctica a utilizar para tener un buen semblante, ya que quieren tener un buen trabajo para que en el segundo tiempo tengan una buena utilidad de juego que les permitirá finalizar el encuentro levantando los ánimos para los últimos minutos del encuentro. Debido a que en esta lectura Tromestre indicando que terminarán empatados. Y ahora voy a ver con el otro más ator para poder confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo jueves 25 de abril de 2024. Partido correspondiente al grupo de fecha número 3. En la cual Fortaleza empezará el encuentro queriendo tener un buen jugador que se destaque sobre el resto que les permitirá cambiar la sintonía de sus jugadores, teniendo un buen trabajo para que en el segundo tiempo cambie alguna situación de juego para terminar el partido con un buen semblante. Mientras que para Boca empezará el encuentro queriendo tener un poco más de pasión de juego, teniendo una buena sintonía entre sus jugadores para intentar dominar al rival, ya que en el segundo tiempo van a intentar atacar constantemente para terminar el partido con buenas actuaciones de sus jugadores, debido a que en esta lectura Tromestre indican y confirmando que terminarán empatados. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.